buenas tardes hoy estamos en el campo y toca plantar unos almendros que ahora es época de parada vegetativa y es es el tiempo idóneo para hacer esta tarea estos almendros los he arrancado en el huerto pero no lo he grabado porque por allí a los alrededores pues es más zona urbana que no saliera alguien y tuviese luego que editar el vídeo básicamente eran unos aumentos que planteó y ahora ya se estaban haciendo bastante grandes y era el momento de ponerlos aquí en este terreno que es bastante idóneo se ha subsolado el año pasado ya puse uno porque era bastante grande bueno esta tarea se ha llevado a cabo con el pico se ha arrancado los aumentos que estaban bastante juntos y ahora ya dentro de un par de meses esto ya tiene que empezar ya están las yemas haciendo algún movimiento bueno aquí un poco yo me he basado más que nada en para distribuir los aumentos que caben un poco en la fotografía aérea de la parcela está más o menos para cuantos podrían caber y bueno cada año voy a añadir unos cuantos pero ya para alinear los surcos y más o menos pues cabrán tres surcos no más o menos van a caber tres surcos allí por el fondo si es un poco húmedo a la parte de abajo se pueden poner unos olivos también bueno ahora primero hay que tomar medidas para ir plantándolos porque primero lo plantea un poco así a voleo y los otros ya tiene que seguir una distancia entre surcos y entre aumentos más o menos quería ponerlo 6x6 y ahora voy a ir midiéndolo y ya los voy a aclarar cuando lo haya plantado vemos aquí que no hay ninguno este era del año pasado lo regué en verano también y aquí iría otro surco 6 por 6 más o menos y arriba otros tres surcos y luego en la parte de abajo también podía haber otro surco pero esos ya son las recogidas más dificultosas bueno vamos a ver aquí si no si continuamos antes que venga la niebla y se vaya al sol porque esta zona ya dentro de poco aunque son las dos de mediodía ya se va a ir al sol luego continuamos bueno hemos estado aquí haciendo un agujero ya más o menos ahora hay que llevar el amendo aquí y ver más o menos si hay que ampliar un poco según las raíces que tenga bueno vemos que aquí ha salido la tierra bien fina que es como tiene que estar para cuando se plantan almendros que haya que se haya hecho una labor de fondo no sino de los otros modos se tiene que hacer más un agujero grande con unas con una excavadora bueno esto estaba subsolado tres veces casi con en esta dirección perpendicular y otra vez con esto siempre hay que picar un poco más pero está bien de tempero este año del año pasado para poner ese que haya y tuve que picar bastante no estaba más seco bueno voy a buscar el almendro bueno aquí tenemos el almendro era un poco grande y este pesa porque me gusta que lleve tierra este lo ha arrancado por la mañana y está reciente que muchas veces los que vas a comprar están ya llevan muchos días arrancado y han perdido ya eficacia a la hora de sobrevivir era un poco grande pero se tienen que plantar un poco más pequeños porque esto ya es un poco grande pero también para evitar que se lo coman un poco de corzo o tal si plantas pocos es también pues tiene una ventaja si es un poco más grande bueno ahora hay que ir a ensayar el agujero porque si salen más las raíces a lo mejor hay que que mover que hacer un poco más amplio desde abajo sobre todo y luego una vez colocado pues ya lo acabamos de ver bueno vemos un poco como quedaría el almendro hemos visto que había que emplear un poco el agujero porque salía una raíz para este lado incluso se puede hacer un poco más hondo ahora se está apoyando aquí y luego pues hay que cortar las ramas despuntar las ramas y que a mí me gusta hacer esa tarea más ahora ya porque durante el viaje se pierden muchas yemas y mejor justo antes cuando ya están en en el campo pues cortamos las puntas vemos que este este es muy grande el otro ha salido no lo era tanto de todos modos como abajo había una raíz pivotante te voy a ampliar un poco un poco el agujero profundizar un poco más y luego ya cubrirlo de tierra y apretar para que quede más o menos al nivel que estaba antes que ahora ya quedaría pero luego también hay que tener en cuenta el viento y esos factores que no lo doblen pero bueno en doblarlo no pero inclinarlo sí que es más fácil y luego quitar algunas ramas pero esta tarea a lo mejor la hago mañana y de todos modos luego también faltaría poner un protector para los conejos y los y los corzos porque los conejos van mordiendo por abajo y los corzos dan cabezazos a media altura para cuando están en época de celo y luego también queda dañado el árbol más o menos ya las ramas de arriba ya será difícil que se las pueda comer el corzo los brotes ya es otra cosa pero ya con unos cabezazos queda pues ya queda el árbol dañado para ya de por vida básicamente si se comen algún brote verde pues el año siguiente vuelven a salir y no hay problema por arriba pero es más que no que elimina la corteza bueno aún me queda otro y mañana seguramente tendré que venir otra vez a a cortar las ramas y a poner los protectores y de momento no hace falta regar porque estamos en invierno pero luego en verano hay que ir regándolo cada 15 días o así pero bueno si se ponen 7 8 tampoco no no hay dificulta en el otro ese ser fue regando y ha sobrevivido era más o menos de un estilo como este pero sólo tenía un tronco cada año voy poniendo los que están como más grandes bueno pues voy a continuar